Buenas noches, mi gente, buenas noches, buenas noches, pueblo de San Francisco de Mangolín, buenas noches. Así mismo es. A este es su programa diario de lunes a viernes, lo que es Botando el Golpe por Código TV, tu plataforma informativa Código TV, un canal de información a otro nivel y otra forma de dar la información. Buenas noches, Juan Padre. Así es, mi gente, muy buenas noches, bienvenidos, sean todos a este es su programa interactivo de cada día, cada noche. Nosotros nos damos cita aquí, ustedes serán cita a través de la pantalla de su móvil para nutrirse de informaciones y cosas que a ustedes no les importa, pero que le entretienen aquí en su programa Botando el Golpe. Así es. Recuerdándole a todos ustedes que llegamos a todos ustedes a través de la plataforma de Código TV.net, a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, el canal 12 de Wynne Telecom, así como también Telestreaming y a nivel de la poderosa radioestación Matute Radio 56 desde los Estados Unidos para toda la diáspora internacional. También recordando a mi gente que llegamos a nombre del próximo diputado, lo que es Ariel Martez, Ariel Martez, tu próximo diputado, porque lo hizo bien en la sala capitular, ahora va para la Cámara de Diputados, el señor Ariel Martez, porque lo hizo bien, vamos a premiarlo con un voto de confianza para la Cámara de Diputados. Así mismo, también gracias al próximo senador, el que está y el que repite, el próximo senador de toda la provincia de arte nuestro, Franklin Romero. A ti, joven votante, tu primer voto, tíralo por lo seguro. Simplemente tienes que marcar la cara de Franklin Romero, este día, 19 de mayo, y estaremos dándole una oportunidad más para que siga teniendo la responsabilidad que ha tenido legislando por todos nosotros. Como dice un refrán, mi compadre, como dice un refrán, tú que eres principiante, no la echas fuera, échala adentro. Ese voto, no lo voto. Qué gancho, qué duro me lo puse. Qué duro, eh. Así también gracias a Motorepuesto Central, el Centro de Repuestos. Tienes que buscarle a Dios, tú. Tienes que buscarle a Dios, esa mente tuya, Maciabel. Así mismo es, mi gente de Motorepuesto Central, el Centro de Repuestos, en la calle, bienvenido, fuerte suerte, en esa esquina, Frank Grullón. Aquí os llaman al teléfono 809-588-2402, con piezas originales y de reemplazo a mi amigo y mi hermano, su Juan Martínez y Papurito, la persona que se encargan de venderte las piezas que necesitas y con su debida garantía. Motorepuesto Central, el Centro de los Repuestos, también gracias a de la Nacuera, la Casa del Pollo. De la Nacuera, la Casa del Pollo, en la calle A, número 19, del sector Ercilia Pepín, entrando por los guachimanes a una esquina de la Avenida Libertad, donde tú encuentras todo lo que tiene que ver a nivel de comida rápida. Y los domingos a partir de las 8 de la mañana, el suculento mondongo para que te levantes de la resaca, la Nacuera, la Casa del Pollo. Te reitero, la dirección, calle A, número 19, sector Ercilia Pepín. Atención, mi gente, recuerda que Smile Line Natural, Smile Line Natural, los productos de belleza que están rompiendo ahora mismo, con los teléfonos 829-366-1495. Si dices, llamas a ese teléfono y dices que lo viste, la promoción por Código TV, por votando el golpe, es un 35% de descuento. Y si insiste mucho, te dan un 50, porque nuestra amiga, esa mujer es así. Esa mujer, y si jode mucho, también te lo regala. ¿Me lo dan? No, ya sí. Toma, para que no jode. Ay, mucho, tú no sabes nada. A ti, suplidor, a ti, suplidor de cormado, a ti, cormadero, a ti, bodeguero, a ti que te falta mercancía, simplemente tienes que dirigirte para que te supla en Abastos del Nordeste, Abastos del Nordeste, con cerveza al por mayor y al detalle, frías y calientes, el mejor precio de toda la zona, mi gente, de Abastos del Nordeste, en la Avenida de Libertad, próximo a la rotonda de la entrada de Vister Valle. Así también, el mejor ambiente de San Francisco de la Macorís, te lo brinda a Macabar, totalmente remodelada, con nuevo ambiente, mujeres, chicas, bellas y hermosas, cerveza súper fría, y el mejor ambiente de todos los San Francisco de la Macorís, solamente lo encuentras en Abastos del Nordeste, en Amacabar, Avenida de Libertad, salida a Tenares. Así es, evidente, el tema de esta noche, el tema de esta noche, el eclipse político, el eclipse político que se está viviendo en nuestro país, es increíble, Dios mío. El que era blanco es rojo, el que era rojo es mamey, y el que es mamey ahora es púrpura, que es morado. Ahora es, ¿cómo se llama? Ay, ay, ay. El país está puesto la bandera LGBT. Sí, así mismo. Así mismo está. Eso yo iba a decir. La bandera LGBT. ¿De qué partido tú eres LGBT? Ay, mi madre, Dios mío. ¿En quién creeré? ¿En quién creeré? Bueno. ¿Cómo dice Ove? No fue que el papeleta mató a menudo, ¿no? Bien, Dios mío, padre. Involúcrennos. ¿Y por qué no me dicen amén? Involúcrennos. Ay, mi madre. Señores, yo prefiero entre mí de amigo y no de enemigo. Bien. Claro, claro. Estos políticos son así. Ay, tú. Pero imagínate. Recuerda que en esta semana prácticamente tenemos juramentación. Se dice, señores y señores. Se dice por ahí que un secretario general que era del PDD le dieron unos milloncitos, una boronita, unos chelitos, unos chelitos. Unos chelitos. Supuestamente porque era un secretario general de un partido como el PDD y que tenía un arrastro enorme de seguidores. Javier Nadé está asustado. De tanta gente. No, el muerto que se llevó. El muerto que se llevó. Él le arrastró. Ay, 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 ay. Seguro dice. Lo llevaron. Participó en una reunión del partido del gobierno. Mi partido, pues yo soy blanco. Aunque no compartas. Ya, porque qué lindo. Que compartas. Aunque no compartas mucha ética de los funcionarios que están. Porque no soy hablador, ni mediocre, ni lambón. No soy ahí, gracias a Dios. Ni apoyamos lo malo. No, yo no. No, 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 no. Y vieron que son tránsugas. Ya, mi hijo de Dios. Palabras de fin de semana. Querían morirse los del PRM. La música es feo, se ve. Sí, pero hemos, 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 ¿cómo le explico? Hemos, se nos han acercado gente que tiene muchos. Ahora, el que comenzó con eso fue el Leonel. Sí. Leonel fue el que comenzó a arrastrar muertos. Sí. No, él arrastró muchos vivos, pero también se llevó muchos muertos. ¿Sí? Entonces, Danilo Medina, al ver que le estaban arrastrando tantos muertos como vivos, apoyó lo que fue la alianza. Él lo utilizó como un stop, porque si ya la fuerza del pueblo y el PLD vendría haciendo lo mismo, porque estarían apoyando a los mismos candidatos, decidieron, bueno, pues vamos a quedarnos aquí. Pero, el doctor Leonel Fernández a nivel de papeleta comenzó a, primero se estaban yendo por amiguismo y por compromiso. No, 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 no. Después se estaban yendo por papeletismo. Padre, suéltame, hermano, que amiguismo de cara. No. Todo el que se va para un partido le dan su millonada. Padre, déjame el favor. Claro que sí, pero oiga, cuando el partido se formó, cuando el partido se formó, que los diputados comenzaron, que error, error. No sé por qué, en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado, hay legisladores del Partido Verde, si el Partido Verde no fue a campaña. Saludando a Lili Núñez, Lili Núñez, a Binader cuatro más, a eso le encanta a ella, no trabajaba. Cuatro años más, Binader. Señor, esto es grande. Yanina, te gracias, dice, muy buenas noches, bendito martes para todos ustedes. Azul, y dice, te mando un saludo a mi mami, Eduard, dámelo un beso, dámelo un beso a tu mami. Azul, azul. Y un abrazo. Un beso azul. Y un abrazo de cariño, respeto sobre todo, y admiración. Eduard, supiste que le cantaron tres meses, sí, voy para allá, vamos para allá ahora mismo. Creo que fue un abuso, porque si el niño no tenía signo de violencia, es porque a cualquiera señora, nadie quiere que le pase eso a un hijo, a un niño o no. La Chorri dice, activa, con lo mejor botando el golpe, gracias a Evelyn Villa, saludo a Evelyn Villa. También para Evelyn Villa, que está en sintonía, la joven Santa Elena. Ay, 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 se va a casar Evelyn Villa superior por ahí. Ay, ay, ay. Hay boda, hay boda. Hay boda, de que cuando el hombre llegue, de que de un viaje, que anda. Ay, ay, ay. Todo se sabe. Ay, ay, ay. Por lo menos inviten. Ay, Geiche, Tabárez, Morillo, Tein, buenas noches, esto es botándole el golpe. Mi gente, los políticos, el partido del gobierno se está poniendo locos, arrastrando gente que en su casa manda. Ahora, el señor Enrique Rosario, ¿enrique, no es Enrique? El ingeniero, es Enrique, es el secretario, no me equivoco, es Enrique. Enrique, creo que es el secretario. Enrique, yo creo. Si ha llevado la familia para el PRM, la familia porque no tiene seguidores, no tiene seguidores, porque el PLD vio cuando ya faltaban días, renunció a su candidatura como iba como, me parece que era viceacalde o alcalde, ¿no? Vice. 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 Entonces, siempre yo he dicho algo, el traicionero que traicionó a los que se va de tu bando, no te descuides porque también te hará lo mismo. Eso es lo que está haciendo la gente del PRM, que no lo quieren ahí. ¡Oh, Dios, bendito sea, aleluya! ¡Jarra, sabra, 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 sabra! ¡Ay, ay, ay! Esto está grande, mi gente. Ni cuánta gente vendiéndose, hasta Lupe Núñez fue. Sí. Un hombre que casi le limpiaba el hocico a Leonel. ¡Ay, Dios mío, padre! Pero la política se es grosa. Pero déjame decirte que ese... ¡Son cuero, macho! Déjame decirte que ese tope, ese tope de Lupe Núñez entrar al partido del PRM fue un gran voto. Lupe Núñez tiene un arrastre. No, espérate, espérate. Lupe Núñez es un líder en la suscripción número dos. De Castillo para allá. Lupe Núñez sí sumó a nuestro partido revolucionario moderno. Así como va a subir la de la Dicolay ahora para presidenciales. ¿Cuál es? La de la Dicolay. ¿Cuál es la Dicolay? La que se ganó la canción del año en los premios de los soberanos. ¿A cuatro más? No. ¿No es? ¿No? Bienvenida sea esa gama. Bienvenida sea, Carilí, a nuestro partido. A nuestro glorioso partido moderno, revolucionado moderno. Aunque yo me tengan afuera, pero yo soy del partido, carajo. Me tienen pasando trabajo, no hay problema. Que seamos revolucionarios que yo estuve, que me van a llamar a Mediquet. Involúqurennos. No, yo estuve loco. Ese es un lío. Un lío como cuando aquella vez se iba a armar un lío en las elecciones. Cuando el papá, 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 papá Hipólito. Sí. Como se llama gente. ¿Cuándo? Ahí sí se recuerdan de uno. ¿Cuándo? ¿Cómo que se llama? Este cojete. El que era, pues, de espalda de él. Está tranquilo. ¿Cómo que? Sí, no me menciona nada. Andaba en la calle con una UCI. Tranquilo. Ya, bro. Ya, pre-tú. Tranquilo. Qué dura, me la pusiste. Tranquilo, tranquilo. Y va a coger, está bien. Los que se están llevando toda la masa, que se coman los huesos ustedes, pendejos. A mí no me llamen para problemas. Llamen para dinero. Para dinero llámenme, o si no, ¿qué me mandan para ahí mismo? Que se entienda. Problemas tenemos, ya no queremos más. Dinero sí, que no tenemos ninguno. Claro. Sí, dinero sí, que no hay ninguno. Claro, porque aquí las promociones y todo, se lo está llevando a dos gentes. Sí. Entonces, a dos gentes que peden. Entonces, por ese lado, hay un disgusto aquí en San Francisco Macorís, porque nadie quiere a Enrique ahí en esas reuniones. Es lo que tengo entendido según las malas lenguas. Yo siempre he dicho que los partidos políticos debieron tener un poquito de moral. Sí, sí, sí. Porque no es verdad que una persona que se eche toda una vida vociferando cosas malas y negativas de un partido. Que a eso es lo que yo digo. Que cosas malas de un partido acusando a personas, porque lo digo, dentro del Partido Revolucionario Moderno hay muchas personas que no sirven. Pero hay más que les pesa el ruedo de los pantalones. Hay muchos hombres serios de trabajo a nivel local, a nivel nacional. Personas que por esa persona, por la influencia de esas personas, quizás, hoy estamos en el gobierno. Se declaró la Chori. Hasta yo quiero casar, que dice la Chori. Es verdad. Y buscarle un padrastro a la niña. ¡Ay, ay, ay! Felicidades. Lo mejor que tú puedes hacer es eso. Porque si esperando a... No, pero si usted piensa que... De Guayate. Si tú piensas ponerle un padrastro a tu hija, piensa que tiene que ser un muchacho serio para que después lo tenga que llamar al 911 para que me estén presos, como mismo sucedió el caso que dijimos ayer. Y después tener que soltarlo otra vez. Joanny Taveras, Joanny Taveras, saludos. No sé, Joanny, Joanny Taveras. ¿Cuál es esa, cuál es esa, Joanny Taveras? Joanny. Es que tú no la conoces por ese nombre. ¿Y quién? Yo a la vez. Ese es su nombre artístico. Yo me maltrato a gente. No, no, no. Ya no la voy a pelear. No, ya no. Ya no, qué bueno. Yo a pisa fino. Dice la choribaya, lo mejor solo que es mala acompañada. Así es. Evelyn Montero. No hable, Edward. Ay, oye. Crállate, muchacho. Clary Martínez. Clary. Buenas noches, Clary. Nos has dejado solo. Claro. Pues bien, Dios mío, Padre Santo, estos políticos se reúnen en el barrio, hacen compromiso con el barrio, Padre Núñez. Ay, Dios mío. Y los políticos creen que es verdad que tienen gente. Cuando llegan los votos, ay, ay, ay. Ni la mujer ni los hijos votan por ellos. Una vez hubo un candidato presidencial que mandó e invirtió un dinero para una caravana aquí en San Francisco de Macquarie y él tuvo que traer vehículos en una grúa, ¿eh? Porque supuestamente habían tantas personas que él no, el presupuesto no le estaba dando para montar tanta gente, ¿eh? Y cuando los vehículos llegaron aquí, yo recuerdo que quien está, me voy a recibir el nombre porque es una persona muy allegada mía, ¿eh? Nada más le dijo, pero fulano, ¿y dónde está la gente que tú me prometiste? Los vehículos ni los desmontaron de la grúa. Ay, cómo, ay, cómo, mío. A Dios, yo le dije que ahí lo que tenía que hacer era dañar un carro en la libertad y pasar cámara desde el carro para acá con el tapón para que dijera algo. Miren, mi gente, la vida se ha puesto de la siguiente manera. Como decía ese escritor Venturita. Ese filósofo. Ese filósofo. Ilustre de la comunicación. Astrólogo. Astrólogo. Este minimólogo. Nada, nada, lo que va a la persona. Nada, nada, lo que va a la persona. No es fácil. ¿Y cómo decía Guayabal? Ah, qué eroso. No, úntate de mí, si no, no te unte nada. Ah, qué eroso, claro. No, porque dime. Qué vergüenza tiene que dar, oh Dios, a estos políticos, gente que no tienen arrastre, no tienen, Dios mío, nada. Ay, ay, qué vergüenza. Saludos. Cuando me dijeron eso, yo no, 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 no. Saludos para nuestro hermano y amigo Yendry, el más conocido como mentor, esa persona que todos nos encontrábamos en la calle La Cruz, esquina Castillo, dirigiendo el tránsito desde los Estados Unidos, que papá Dios lo bendijo ahí con una vuelta. No, llegó Nueva York, llegó Nueva York. Llegó Nueva York. Sí, bien. Está ahí, mi hermano, para adelante. Dice la Sorivella, hay hombre, Edward, que todo lo que gana, se lo beben. Es bebiendo, yo tengo una amiga así que marido, así es. Lo que pasa es que a ustedes, a ustedes les gustan los hombres así, a ti, a Lili, a otras padres de mujeres más, que les gustan los mantengan así, y les compran sus romes diarios. Sí, hombre. Pues yo supo por ahí que Lili dice, compras, rompa, 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 imagínate. Lili está así ahora. Junior, la puerta, ah, Junior. Por un amplio ahí que está Santa Marta ahí abajo. Pues bien, mi gente, pues bien, lo que está pasando en San Francisco, en Marcolis y en el país. Se fue un aspirante alcalde que perdió del PLD para, de Barahona, para el PRM. Según fuentes informativas, el hombre ni su mujer votó por él. ¿El de Barahona? Uno de Barahona. Y le dieron, qué sé yo, cuántos millones. No, 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 no. Pues entonces, señor presidente, siéntese conmigo. Es más, te voy a decir algo. Yo tengo más gente que muchos diputados que están aspirando a él. Sí. ¿Y qué regidores? No, porque a mí me gusta de los grandes, no me gusta de los chiquitos. No, 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 pero... Yo me he hecho con diputados que tienen menos gente que yo. Ahora, los que tienen más cuartos que yo, eso sí. Sí. Pues yo que tengo problemas. Y uno le puede sumar, como también le puede bloquear. ¿Qué? 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 ¿Qué está diciendo? Entonces... ¿Cómo va a ser de que un candidato ha reído esa calle y que 150 votos? Pero 150 votos los tengo yo en el barrio mío. Claro, así es. ¿Eh? Y soy una persona que todo el mundo sabe. Aquí en las elecciones municipales yo tuve que moverme a los cuatro puntos de San Francisco de Macorís a llevar gente, a mover gente. Riele, Vittelvalle, San Martín, Las Guasomas. Hay muchas personas, así mismo, como usted dice. Pero no valoran eso. Se atreven a ponerle en la mano una cantidad X de dinero a compañeritos que simplemente lo van a utilizar para su beneficio. Gritó Lili, tú siempre conmigo en la boca. Tú no puedes mentar atrás. Ay, Dios mío. ¿A quién? Atrás. O a otra. Otro cuero. No sé, a otro cuero. Y eso es lo que sucede siempre. Aquí, lamentablemente, porque tú eres hijo de fulano de tal que fue político. Señores, fue político, pero fue político de su papá. Stalin Paulino, buenas noches, Stalin Paulino. Stalin Paulino, dice la Chori. Yo nunca lo veo a los hombres. Lo mío es para mi... ¿Lo qué? Para mi hija. No, mejor no lo voto. Ahora sí. Stalin Paulino, saludo. Saludo a mi hermano Stalin desde Castillo. Así es, hermano. Desde Castillo City. Vamos a ver, mi gente. Vamos a ver. Atención, Stalin. ¿Qué muerto se ha ido para el PRM de allá, de Castillo? Informa, don. Vamos a informarnos, mi gente. ¿Cuánta gente se ha vendido ahora para el PRM? Yo soy del PRM. Yo no lo niego. Escribe él. Escribe él. Yo soy del PRM. Ahora, han llegado unos supuestos líderes que arrastran... Que mejor... Están locos. ¿Qué es lo que arrastran? Pero venga acá. ¿Qué es lo que arrastran? Espíjame, yo. La fuerza bien y yo me siento. No, imagínate. El campesino es así. El prieto es así. Todos aquí... Todos aquí no hay fuerza. Ya, bro. Sí. Todos aquí. No hay fuerza, dice Stalin. No, 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 no. Tú sabes que... Ay, ay, ay. Tú sabes que... En lo que es la comunidad de Castillo teníamos como candidato a Juan Maluca. Se fueron... Todas las fuerzas del pueblo, dice Stalin. Sí. Todos los de las fuerzas del pueblo se fueron. Que Juan Maluca tenía... Bueno, tú fuiste... Tú fuiste... Tú fuiste uno de los testigos en la rueda de presa, como estaba el salón, que prácticamente la mitad de Castillo estaba ahí. Y la otra mitad estaba con el candidato actual, con el candidato no, con el ganador actual a la alcaldía de Castillo. Castillo es blanco, blanco y una rayita azul, que se sepa. Ahí, 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 ahí. Con una rayita azul. Lo grande es... Dale, caperucita. Ya. El mejor lo viene con flores. Dame mi agua ahí. Con corazoncito. Dame ahí. Lo grande es mi gente. Atención, pueblo. Atención, 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 fueron... Lo grande es, padre, que esta gente, esta persona que se fueron, como el señor Enrique del PLD para el PRM, que supuestamente tenían arrastres, que tenían personas, porque era secretario del PRM, del PLD. Entonces se demostró, no quiere a nadie. Y lamentablemente los del PRM no lo quieren. Allá hay funcionarios que no soportan esa... Hubo una reunión y los que estaban ahí no soportaban. No lo soportaban. Ninguno estaba ahí. Qué hipocresía. Lo que estaban ahí querían era comérselo. Esa es la información que tengo. Nadie quiere, señor Enrique, en el PRM. Entonces, ¿qué arrastre que tenía, señor Enrique? ¿Cuál fue la conveniencia? ¿Cuánto fue el boroneo? Así, supuestamente, hay una funcionaria, aquí en San Francisco Macorís, que para apoyar a un candidato, tuvo que darle un humillocito. Ay, ay, ay. Y todo se sabe. Presidente, ¿usted escuchó eso? Ya lo sabe. Eso está pasando aquí en San Francisco Macorís. Ay, 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 ay. Ay, papá. Aquí se está moviendo Chele. Un millón y pico. Ay, ay, una persona por ahí. ¿Cuál? Y de ahí. Y tengo. Déjame, déjame desarrer este cable para tirar ahí una punta. Y el problema es que no es que el partido le está ofreciendo, son ellos que le están exigiendo para irse. Ellos. ¿Entendieron? No es que ven para acá y te vamos a dar tanto. Es ellos tirándose adelante. ¿Cuánto hay? Es que dicen que tienen. ¿Cuánto hay si yo me voy y yo te tengo 300 gente? ¿Eh? Pero yo tengo más 300 gente. No, no, no. Te estoy dando un número. ¿Cuánto hay si yo me voy contigo y yo tengo 300 gente? Entonces, es lo que me explico. Ellos son los que se están ofreciendo porque ya están viendo que del otro lado no están, ni van a conseguir, ni conseguirán nada. Ellos se están tirando prácticamente a precio de vaca muerta. gobierno, al fin. Ser líder. Oye, gobierno, al fin, que lo que nos interesa es tener más personas, no lo estamos dejando ir. El gabinader. Estrategia. No, 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 no. Yo sé que hay mucho dinero y va a haber mucho dinero, más de lo que están dando. Pero creo que no se puede estar derrochando el dinero en personas que no tienen arrastre ni en su casa. Dígame usted, es el caso de Puerto Plata. Un candidato a regidor que no salió ni el voto de él. Diablo, qué bueno. Ni el de él, porque cuando viene a ver y él, pensando en una cosa, marcó la cara que no era. Marcó la cara de la regidor. Señor, eso nada más se ve aquí. Vuelvo y digo, no queremos muertos en nuestro partido. No queremos muertos. Si hacemos una lista, una lista, o un pequeño paréntesis entre nosotros aquí en el programa, de mencionar cuáles son los líderes políticos a nivel local que pueden arrastrar personas. Frank y Romero. La gran mayoría. Él está acá y todo, pero también Olmedo tiene su arrastre. Olmedo, imagínate. Daniel Canela. Canela tiene su gente. Tiene su gente. Aunque a muchos no les guste, mi amiga, mi amiga, que le dio agua de beber a nuestro gobierno. Esa muchachita puso a temblar al gobierno, el gobierno, el gobierno. Yo me reía y yo me decía, ¿y freca qué? ¿Freca qué? ¿Freca qué? Eso se ha atrevido. Eso es un arrastre. Sin apoyo. Esos cuatro que le dieron. Mira qué gracia es lo que le dieron. No, no, yo me cojo, me cojo, no es. Yo me revozo de. Y prácticamente sin apoyo, porque la gran mayoría que la seguían a nivel de candidatura eran personas. Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. Tenía un vicealcalde que no lo conocía prácticamente nadie. Nadie. Rabo Chivo, Rabo Chivo. Bueno, candidatos políticos ya haber pasado por el gobierno, Rafael Díaz, y se viró. Rafael Díaz. No, él no se viró. Se viró. Tengo información de que abandonó el centro de votación, supuestamente, yo no lo vi. Porque le dijeron, toma, vete. Señores. El que no quiera que se sepa la cosa, se habrá sido una gana. Y tiene tanta mala suerte que ganó. Y ganó, sí. Diablo. Ganó, ganó. Diablo, y ganó. Ganó, ganó. Hubieron otros que le dijeron, quédate en tu casa. Que no se vieron ni en lo que fue la jornada de votaciones. ¿Sí? No, porque yo siempre, yo lo voy a decir siempre. Alex Díaz no ganó aquí. Que tú defiendas a Alex, es una cosa. Alex no ganó. Ahora, el Estado, que el gobierno se metiera aquí, aquí habían los millones, muchachos. ¿O tú crees que es mentira de un bulto que se desapareció, de un trincito, un papá se desapareció como un papá? ¿Eh? No, porque... Ay, ay, ay. Las mejores varitas mágicas están aquí en San Francisco del Marquerín. Aquí hubo uno que se metió la mano a los bolsillos. Y cuando la sacó, sacó una pasola. Y él, y él cambió la guagua. Y uno tenía un supuesto, un bulto, y le di con la varita mágica y le comité a una guagua. Para que lo sepa, Eduardo, y tú sabes para qué cargo que él le invad. Claro, claro. Esa mujer está segura. Buenas noches, bendiciones. La chola le dice, Eduard, cuando vaya a Ripley, voy para Código. ¿Cómo es? ¿A qué? Ah, cuando haga Strip. Uy, mija, y tú estás por traveso. ¿Qué fue, güey? Ese sí, no hace nada. Bueno. Señores, hay que decir la cosa bien también, la cosa buena. Casi, casi están los edificios, los apartamentos que supuestamente hasta ahora son para las personas del Barrio Azul. Vamos a ver cuántos funcionarios cogen eso. Ay, Dios mío, padre. Son para el Barrio Azul. Yo tengo determinado qué parte de esos apartamentos son para las personas que se desalojaron en la construcción del puente de Ugamba. ¿O es para los dos? No, para los dos. Ah, bueno. Porque yo estoy en la lista ahí. No, porque el barrio... Me vivía bajo el puente. El Barrio Azul, no son todos los que van... No, porque si nos vamos a nivel de Barrio Azul, de gente que le meta agua, hasta los que viven donde a mí me llegue el agua. Sí. Y a mí me vive alta. Sí, entonces no para todos. Los estudiantes de la escuela también quieren... Solo para los más vulnerables. Sí. Pero eso sí, oigan, lo están tachando a los que le den un apartamento. Si lo venden y lo vuelven y lo encuentran ahí, van presos. Benita Rosario, Brian Benítez, Benito, Winifel Veloz, Lachoni Bay otra vez. Aina Di López, buenas noches, bendiciones, buenas noches, damas, buenas tardes. Amén, amén. Bien, Joel B. Cruz, Joel B. Cruz, buenas noches, buenas noches para todos, desde Esperanza. Mau, ¿cómo sigue Joel B.? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue de salud Joel B.? Ahora vuelven a la cena, dice que Carlin tiene un futuro político. Claro, está joven esa muchacha. Está joven. Lo que hay que josear es nosotros, lo que estamos viejos, porque es los chelitos. Ya Carlin está ahí en el gobierno, su tajada. Y a mí no me han dado la mía. Sequiel Rodríguez, saludos, buenas noches, Sequiel Rodríguez. Buenas noches, Sequiel Rodríguez. Pues bien, mi compadre, hay tantas personas, hubo expulsiones en Cenovil, hubo expulsiones en Pimentel, hubo expulsiones en todas partes, más sin embargo, las expulsiones, eso es el que quedó en el aire, porque están ellos igualitos. Tengo información que en Pimentel pusieron otro PRM, que está paralelo, PRM1 y PRM2. De que PRM es, de que Partido Revolucionario Moderno es negativo. Es negativo. Es negativo. Es increíble. Eva, salúdame a mi compadre, mil bendiciones, mi compa, que se le quiere a este lado. Amén, amén, gracias, coma. La paz está contigo. Moreno Barbita, Moreno Barbita, hermano mío, saludo. Moreno Barbita, Enterprise, Moreno Barbita, el hombre que está rompiendo, Moreno Barbita. Sequiel Rodríguez, saludos, mi estimado Sequiel, saludo. Igual, hermano, igual. Usted es lo mío. Así es, mi gente, así es. Sí, seguimos. Bueno, los choferes se manifiestan frente al Intran en demanda de subsidios de combustible. Oye, esa vaina. ¿Ahora también quieren lo regalen ahora? No, porque tú sabes que ellos siempre han estado detrás de eso. Pero que no, porque hay que, imagínate. Vamos a ver aquí. Decenas de choferes del Consorcio de Empresar de Transporte Moderno con Intran realizaron una caravana hasta la oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran en demanda de subsidios de combustible. Los manifestantes parquearon de manera sorpresiva en minibuses, haciendo su tollo. Haciendo su tollo. Le voy a dar un dato. No, porque tiene que leer. Le voy a dar un dato, choferes. A ustedes se les ha vivido que la oficina del Intran está comandada por un coronel aquí. No coge esa. ¿Eh? Un coronel, que el Intran está militarizado por todas las esquinas, todos los departamentos. El Intran es un coronel. Un coronel, el mismo director del 9-11. Pero es que Intran y 9-11 no, en ningún lado concordan, concordan. Ellos lo pusieron ahí, tiene que ver a nivel de lo que es tránsito. Cuando viene a ver, tú sabes que hubo que poner un director interino por el caso de Hugo Vera. Yo no sé qué está pasando, don Abinader. No sé qué está pasando. No sé si que el presidente es permisible o borra o no le da seguimiento a las cosas. Vuelvo y reitero con el caso de Asistencia Vial. ¿Dónde están esas unidades? Ya son escasas en la autopista, uno viaja de madrugada y uno no ve una... Se le pincha una goma y tiene que pararte ahí a esperar que amanezca o si no que venga un pendejo y te quita la vida para atracarte. O que venga un fatal a alta velocidad y te lleve. Por eso. Entonces, tantas cosas. Me dicen personas que han ido, el cementerio de ambulancias que hay aquí, de tanta ambulancia dañada. Ahora bien, el negociazo también que tienen con la Cura Roja. La millonada que le están dando a la Cura Roja. Porque yo pensé que esa ambulancia era de gobierno. Yo también. Hice un documental prácticamente de eso. Aquí, en uno de los programas. Entonces, hay que... En uno de los programas, yo hice un documental donde se estaba pagando una amnistía de supuestamente tres meses. De tres meses se estaban pagando cuatrocientos y pico de millones de pesos. Es decir, en tres meses, cada ambulancia estaría cobrando prácticamente de treinta a cuarenta mil pesos diarios. Cada ambulancia. Porque se estaba hablando de una proporción, no de todas las ambulancias a nivel nacional. Los empleados del 9-11 reciben buen sueldo. Aunque trabajan veinticuatro horas, pero muchos de ellos trabajan cada dos días. Es decir, uno laboral, dos libre. Reciben un sueldo, un... Un bono por, ¿cómo se llama? Bono por desempeño anual y un bono por requisición cada tres meses. Quiere decir que ellos trabajan y cobran prácticamente cómodo. ¿Sí? Y aparte de eso, las ambulancias son rentadas, que se sepa. La Cruz Roja es una institución no gubernamental. Sí, pero se está llamando... Sí, pero ¿qué han hecho? Ahora la han politizado. La han politizado, claro. La han politizado desde hace prácticamente de diez años para acá. Igual que la defensa civil. No, la defensa civil hace mucho tiempo que la politizaron. Igual que la defensa civil, porque yo vi algo, yo vi algo... En el 2014. Yo vi algo, yo vi algo, permiso, yo vi algo en las redes que me sorprendí, me quedé así. Mi amigo, hermano Junior Tineo, te quiero, te adoro. Pero haciendo propaganda, apoyando a Gianni Ventura. Junior Tineo con Gianni, ya, este y este y lo que. No, porque oye lo que pasa. Usted es director... No, mira lo que sucede. Espérate, no, no. Déjame poner el pelo claro. Espérate, espérate, espérate. Dilo tú, dilo tú. Se supone que no puede ser política. La defensa civil no puede ser política. O sí. Me dice para aclarar. No, 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 pero sí. Sí. La defensa civil es un organismo del Estado. Es un organismo del Estado que comenzó siendo voluntario, sin recibir beneficio ninguno del gobierno. Recuérdese que en los tiempos cuando nosotros estábamos... Ni agua nos daban. No, no daban ni agua para nosotros cubrir el operativo Semana Santa. Ah, ya. Teníamos que hacer peaje en las diferentes salidas de este pueblo. Dar lástima, coger sol, para poder llevar alimentos y medicamentos a lo que eran las diferentes playas y las carreteras. Y ahora, cuando en el 2000, en el 96, en el 94 fue que entró el doctor Leónel Fernández. 96. En el primer gobierno del doctor Leónel Fernández se politizó lo que fue la defensa civil. Teníamos anterior que por eso pasaron tantos directores después de Eugenio Cabral, porque recibían una chilata simplemente como una subvención a través de los ayuntamientos. Aquí, la defensa civil recibía una subvención, creo que eran de 4 mil pesos mensuales a través del ayuntamiento. Y no recibía sueldo nadie. Aquí están pasando cosas que guindando parecen cosas de toro. Pero oye lo que sucede, ahora voy con el caso de Junior Tineo. Atención, PRMistas, Junior Tineo, casilla 4, como presidente del partido. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué partido? Presidente del partido. No presidente de la república, del partido. A nivel municipal del PRM. Cuando tú ves que se está postulando. Él está aspirando. Él está aspirando. O sea, él quiere quitarle el traigo al senador. No, no, no. Porque él es, Franklin es el presidente a nivel provincial, a nivel regional. Regional. Este se está hablando. ¿Y provincial? Provincial, creo que está, creo que Canela, no, Canela es vicepresidente. ¿Quién es presidente? No recuerdo quién, quién, quién. Pero eso es, ahora. ¿Por qué secretario Gil? Secretario del partido Gil. Pero que se sepa, Junior no está haciendo campaña por defensa civil. Ah, yo pensé, no. Junior, en ningún momento, en los flyers que me ha enviado, no ha salido con un suéter de la defensa civil. Y no ha salido como director. En ningún lado dice, Junior Tineo, director de la defensa civil. Junior Tineo, candidato a presidente. Casilla número cuatro. Ah, pues también entonces, atención muy gente, atención trabajadores del partido o trabajadores del gobierno. Apoyen a otro partido, apoyen al verde. Y ustedes no son, no, 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 es lo mismo, viejo. Sí. Entonces, no, 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 no me contradiga. No, pero que lo están diciendo, si no es. No me contradiga, no puede. Es que Junior, es que Junior forma parte del partido, tiene que apoyar al partido. Bueno. Junior es un candidato del partido, pero a nivel de lo interno del partido. Ay, vamos prendida, vamos prendida en la Virgen Libertad, vamos prendida, se prende la libertad, vamos allá. La banquera me llamó para que te diga, ok, déjale pa' allá. Ay, Dios. Me avisa si quieren el esfuerzo. Eso fue una injusticia. Atención, Márquez, el video que te envié, ¿está listo? Mi gente, un caso que está dando agua que beber del fin de semana, fue un niño de dos años que lastimosamente cayó en una bendita ponchera de agua, o cubeta de agua, o cubo de agua, como usted quiera, le dé la gana pensarlo. Ahorita dicen que yo hablo feo. No, no, no. No, pues déjame ponerte un chino. No, 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 no. Es una batea. Asfixia por inmersión. No, no, es una batea de agua. Sí, es una batea. Esto es llano, esto no es de que con tanta finura. No, pero asfixia por inmersión. ¿Qué sabe la gente de mi inmersión? Eh, de dos años y lastimosamente, no hay que decirlo, ya usted sabe lo que pasó. Hoy, el padre fue apresado. No, no, no. No, no, no. Fue apresado el mismo... El mismo día. El mismo día. Entonces, hoy se le conoce lo que es... Mediado de cohesión. Y le cantan tres meses. Ese muchacho está destrozado. Ese muchacho no pudo ni darle... El último adiós. Adiós, oye, a su hijo, ni pudo enterrarlo. Óyeme, qué grave da eso. Yo creo que aquí la justicia trabaja de una manera. Yo sé que una para eso está el médico legista, si hubo o no hubo maltrato o cualquier cosa. Ahora, un descuido cualquiera lo tiene. Que no debemos tenerlo, es cierto. Pero cada que hay un mundo, y los muchachos son inquietos. Oye, es increíble. Los muchachos son inquietos. Porque yo estamos hablando ahora mismo con uno ahí, Gatiano, cuando una bella está en el salcedo. ¡Eh! Claro. Muy bien. Yo digo siempre una palabrita. Yo dejé de discutir con la madre de los hijos míos, por descuido de mis hijos, hasta el día que ella me lo dejó por una hora. Ahí fue cuando yo dije, es verdad, hay que coger pique. No, porque... No, tú puedes estar hasta viendo televisión y soltarlo. Cuando viene a ver también tío adentro de, 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 debajo de la cama, y tú buscándolo, y ellos, sabiendo que lo están buscando, se quedan ahí. Y uno poniéndose el ojo. Sí, sí, sí. Vente para igual, yo, claro. Déjame encontrarme aquí. No, no, no. Pero vamos a ver la información. Vamos a ver hoy parte de lo que fue, no es el tribunal, sino familiares. Con el corazón destrozado, que se quejan también de la medida que los tribunales implementaron. Increíble, señor. Vamos allá. Andrés no salía a ninguna parte. ¿Dónde tenés cuidado de ese niño aquí? ¿Iba a salir? Lo dejaba allá en mi casa, porque era la única casa que le tenía confianza para dejar ese niño allá. Andrés es un padre responsable, un padre humilde. Él se lo bañaba, él se le hacía de todo. Entonces, yo no entiendo por qué cantarle esa medida de cohesión así. ¿Qué le cantaron mi novia? Según tres meses de medida de cohesión, que no podía hacer eso. No podían, porque no tenía ninguna justificación, no tenía querellantes, no tenía nada. Entonces, yo no entiendo. Yo no entiendo dónde están, porque hay tantos delincuentes en la calle. Entonces, si fuera un delincuente, sí lo habían soltado. Pero ese niño que lo único que está haciendo es sufriendo en la calle, en esa cárcel. Mira a su madre cómo está sufriendo. Mira las condiciones del niño que tiene en el arma partida. Yo no veo la justificación de que ese niño esté preso, sinceramente. Vamos a tener que hacer algo. ¿Qué le pide a usted a la autoridad? Bueno, yo le pido a la autoridad de que actúe en ese caso, porque si no actúe en ese caso, entonces nos veremos la obligación de lanzarnos a la calle. De lanzarnos a la calle, porque no es verdad que vamos a tener a una persona presa sin tener ninguna justificación, sin tener un querellante, sin tener nada. Si no resuelven, entonces nosotros nos veremos obligaciones como Comité de Salud, como Junto Vecino, como Grupo Comunitario, como Líderes Comunitarios. Nos vamos a lanzar a la calle, porque no vamos a permitir esa sinversa. ¿Cuál es la presión y la doña? Elina María Abrega. En el día de hoy, ¿qué usted tiene que decir? Que fue una injusticia, fue una injusticia que siga con mi hijo, porque mi hijo no es ningún delincuente. Mi hijo, como dice ella, mi hijo es un muchacho muy responsable, mi hijo es un muchacho serito con la comunidad entera, enterito. La comunidad es que mi hijo no fue la exigencia de mi hijo. Mi hijo hay que soltarlo de ahí, porque mi hijo, como usted va a alcanzar tres meses de medida de cohesión, como si fuera un delincuente. Mi hijo es un muchacho bueno, mi hijo es un muchacho demasiado bueno. Yo no tengo palabras para expresarme, me siento muy mal. Increíble, mi gente, tres meses de medida de cohesión para este joven, tres meses para el padre del niño. Y ahora bien, mi gente, ahora viene la lengua venenosa de este cargo. ¿Por qué no pasó lo mismo en el caso de Inaipi? ¿Por qué no apresaron a la madre del niño de Inaipi? Que solamente se escuchó una sola campana y fue la de ella, donde dicen, hay rumores que el niño llegó durmiendo, que llegó durmiendo a la estancia. Entonces, en esto tiene que haber consecuencia, ok, descuido como padre, está bien, pero que el caso sea para todo, el caso sea para todo, no para un solo lado. Que así mismo tienen que actuar para las mujeres también, que hacen las relaciones en su cuerpo, para acusar a los maridos también, que también haga consecuencias con eso, magistrado. Pero también, señores magistrados, que haga consecuencias para los padres que venden los hijos y cogen cuartos, que someten a los violadores y a los abusadores y después le quieren sacar cuartos. Que haga consecuencias con esos padres también. Es igualito. Miren lo que pasó en Matalarga, con el vicecónsul, 100 mil pesos de fianza efectivo, fue un millón por una aseguradora, un 10% son 100 mil pesos. Y ahí hubo contacto, porque ustedes, señores magistrados, usted tiene la maldita prueba de ese caso de Matalarga. ¿O por qué el partido hay que ayudarlos? ¿Por qué el vicecónsul? No. Se equivocaron. Así no. Por eso es que yo digo que a veces yo no estoy con la vaina de mi partido. Y no voy con cosas que se están haciendo en mi partido. El secretario general de Tenares, Elías Polanco. ¿Eh? Que no hay prueba. Y hay audio. Hablando con los coyotes. Y hay más gente que la han mandado. Y sigue mandando gente para México. ¿Por qué? Yo voy a hacer viajes. Yo voy a hacer viajes ilegales. Atención, llámenme, anoten. Les anoten. Claro, porque están mandando a ese... ¿Están dando los verdes? O la vaina es para un solo lado. Hasta los burros, cuando le echan más carga a un lado, se van de lado. Hemos venido hablando hace un tiempecito con lo que es el asunto del Ministerio Público a nivel de lo que es Fiscalía y todo lo que tiene que ver con el control de las leyes dentro de la República Dominicana que prácticamente se le está yendo de las manos. Se están yendo a nivel de favoritismo y de papeleterismo para deliberar casos entre ellos mismos. Acuérdense que aquí hace un tiempo que el que quería hacer una fechoría o hacer un caso, ¿ok? Pedían ellos mismos el traslado para San Cristóbal porque en San Cristóbal usted llegaba y flojaba dos o tres pesos y a la semana usted estaba afuera. No importa el caso ni la magnitud del caso. Usted estaba... Ustedes se daban cuenta que duramos un tiempo que a nivel nacional todas las noticias decían la Fiscalía de San Cristóbal, la Fiscalía de San Cristóbal, la Fiscalía de San Cristóbal. Y era una corrupción enorme. Claro. Lo ven acá. Dulce María, buenas noches. Dulce María, Martín Vargas. Martín Vargas, buenas noches. Buenas noches, Martín Vargas. Buenas noches. Así es. Ese caso tienen que aclararlo. Ese joven que yo lo conozco debe estar en su casa sufriendo la pena de ese ser que perdió. sufriendo la pena de estar en un lugar encerrado en el cual él no pudo. Ese niño, cuando él se percató de lo que había sucedido, él se lo echó en los brazos y lo llevó a un centro privado cerca de nosotros. Y aquí fue donde se determinó lo que había sucedido con el jovencito. luego él se trasladó a la casa y de la casa fue donde fue y lo arrestaron. A él no le dieron chance prácticamente ni darle el último adiós ni compartir los últimos momentos con el jovencito. Yo me imagino la situación de él porque si hubiese sido él lo hizo cuando viene a ver la impotencia y el remordimiento le debe estar afectando pero él sabe que no tiene nada que ver con ese caso que solo Dios sabe cómo sucedieron las cosas. Bueno, en ese momento ¿Cómo sucedió ese caso y por qué lo tienen preso a él si quien encontró al niño fue la abuela y la abuela fue quien lo llamó a él a la habitación y él salió cuando se topó con el caso recogió su infante y fue a ver si ¿Cómo le digo? Dios mío En estos momentos mi gente en estos momentos se trasladan las cámaras del Código TV a la parte alta de San Francisco de Macorís ahora mismo la comunidad de San Francisco la parte alta lo que es la hermana Mirabal se enciende por el joven que fue el padre del niño esas son las imágenes en estos momentos donde se está prendiendo lo que es la hermana Mirabal en reclamo de los tres meses de cohesión que le echaron al padre de los jovencitos eso está pasando en estos momentos mi gente de San Francisco de Macorís en reclamo en repudio de la maldita decisión que tomaron los 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 jueces de aquí los fiscales de aquí de San Francisco de Macorís el pueblo ahí no hay ningún delincuente son toda gente seria miren esa doña la comunidad la comunidad en reclamo de lo que le hicieron al joven señores nadie quiere hacer eso a un hijo pero eso no es lo grande oye en ese mismo sector en ese mismo sector denunciamos aquí donde había un jovencito que estaba azotando azotando todo todas las casas sin embargo hubo una persona por ahí donde él penetró a media noche por una ventana donde vivía una señora sola con dos niñas y cuando la persona se percató de que había alguien dentro de la casa y encendió la luz él le tiró varias estocadas no le pegó ninguna pero él al ver que lo conocían salió por donde mismo entró la persona se acerelló le llevó no recuerdo que cuantas cosas y le llevó dinero en efectivo toma el dato fiscalía lo soltó con una fianza de 5 mil pesos reiterando las personas que están conectándose ahora y que están preguntando el caso este es el caso de un niño de dos años que cayó en una cubeta de agua y todos saben lo que pasó después de ahí el desenlace que hubo de dos añitos y la lo que es el tribunal hoy le tomó media cohesión tres meses al padre incluso que el padre ni estaba ahí eso es lo que está pasando ahora voy a la escena dice Código TV de inmediato la noticia así es gracias dice Evelyn Villa vuelvo y digo van a meter entonces muchos padres por eso por negligencia Luis Ramón Vélez Luis Ramón Alexander Peña así mismo coño que se prenda todo así es que se prenda a baño ya también Luis Ramón Valdés Luis Ramón Valdés eso es malo uno hacer cosas y Dios los castigos y mujeres que hacen eso mismo así es Jari Leisi González buenas noches Jari Jari Leisi Jalina Tarasia también Embril Montero Lachori Bella Junior Hernández toda la gente que está conectada Luz María saludos María Vargas buenas noches Alfonso Rosario Jari Leisi Jari Leipaca Jari Leipaca saludos también para Francis M. Ergildo George Viracruz dice el tribunal con todo pudieran prender fuego así es así es yo soy el primero que estoy adelante ahí Maribel Rosa Maribel Rosa Beato Caballero saludos Luis Castro Luis Castro buenas noches Marcelin Guaondera también para Shakiro el prostituto Shakiro el prostituto de los típicos Carmen Zambrano buenas noches Carmen Zambrano Jorge Garacena saludos Katy Capone la que más trabaja Saquiel Rodríguez Saquiel Rodríguez saludos Moreno Barbita Moreno Barbita también para Winifel Veloz Brian Benito Melisa Rosario buenas noches Gennedy López señores Stalin Paulino Stalin Paulino buenas noches también para Lili Núñez Evelyn Villa otra vez vamos ya mi compadre así mismo siguiendo con lo que son los casos que hay que han venido surgiendo aquí dentro de lo que es a nivel local e internacional tenemos que la madre de la jovencita que fue que fue alcanzada por un proyectil dominicanamente por una bala perdida en la zona de Santo Domingo la madre está reclamando y en una nota de prensa que ella hizo o en una en una entrevista ella estuvo hablando y le dijo al presidente de la república que diera la cara el presidente le respondió le respondió claro que sí le respondió en lo que es esa reunión que él hace todos los lunes le dijo en la semanal en la semanal ya están presos las cuatro personas que no aún no se ha materializado quien fue la persona que ejerció el disparo directamente pero los cuatro que fueron quienes produjeron el hecho ya están tras las rejas hay un 80% de posibilidades de que la culpa la paguen ellos cuatro por eso el presidente dice por eso he mejorado lo que es la estabilidad y el manejo para todos los policías para que sean eficientes en su trabajo palabras del presidente son muchos policías pero hay más delincuentes hay más delincuentes que policía porque aquí tenemos delincuentes de todo calibre José Ferio igual te saludo ahora palabra mía la delincuencia nunca va a terminar ¿sabe por qué la delincuencia nunca va a terminar porque siempre vamos a tener personas que la apoyen que sepan cuál es el ladroncito del barrio y lo escondan personas que tenemos en el barrio que le gusta llegar de madrugada con un mofle haciendo escándalo perturbando la paz y porque es hijo de fulano no le llamamos a la atención o porque ese es un comehombre que parece que se puede comer a todos los hombres de un sector y nadie lo enfrenta se llaman delincuentes pasivos aquellos que apoyan a quien está haciendo las cosas malas y por eso la delincuencia nunca va a terminar usted llega a un sector fulano llegó a un sector y todo el mundo sabe que ese fulano en el patio de su casa tiene tres motores desarmados y es un entra aquí un entra allí y ustedes no dicen pero fulano en la casa de fulano se están llevando un par de motores para desarmarlo usted callado y ya Marta Ortega buenas noches Marta Ortega José Fran Duarte saludo creo que el presidente le respondió creo que el presidente le respondió bueno yo te voy a decir algo yo no soy quien pero sabe que solo Dios puede llevarse una gente pero aquí hay que dar una orden de un chapeito ¿cuánto te extrañamos? aquí hay que chapear oye chapear bajito va bien bajito pero en ese chapeo llevasse un par de grandes porque además hablamos de los barrios si hablamos además del pendejo hablamos del feo que tiene los varetes que tiene un pajón y de día anda descalzo y de noche anda bonito déjame decirte algo es del barrio pero lo que andan en 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 esos jureles déjame decirte algo hubo una persona hubo una persona que paró su yipeta en una urbanización de aquí de San Francisco de Macorí la cual le rompieron le rompieron el cristal del lado del chofer abrieron la yipeta le sacaron el radio y le sacaron la pistola que él ya tenía guardada debajo del asiento uno como tiene algunas conexiones o cuando uno o uno tiene algunas personas allegadas cuando uno era de la calle me acerco donde una persona y le digo mira hubo una persona cercana a mía que le llevaron la pistola de tal y tal y él está dando tanto para ver si la recupera me dice donde fue en la urbanización tal y dice mira para allá hay fino allá hay fino del mismo pedazo claro ¿qué? claro dentro de una urbanización lo que pasa es que aquí la delincuencia entre personas altas no sale a la luz no se ve por ejemplo el hijo de fulano de tal sabe que su hijo es un delincuente eso no sale y un padre tiene derecho y autoridad de meter preso a un hijo aunque le haya robado lo de él aunque la fiscalía determina que eso es un error que el hijo que toma lo de su papá no es robar porque prácticamente está cogiendo lo de él negativo su papá trabajó para tener lo de él y le está dando una educación para que él se gane y haga lo de él cuando grande ¿eh? si por eso fuera hubieron muchos hijos que mataran a sus padres porque sabe que lo que es de ellos aquí la delincuencia entre personas altas lamentablemente se queda entre ellos y llega a la fiscalía y fiscalía simplemente llama a esa persona mira que se están aquerellando de fulano ¿eh? y pasó ahí no sé cómo se va a arreglar este país porque este país no se va a arreglar nunca candela este país nunca se va a arreglar porque aquí sabemos quién es el ladrón y lo tapamos y lo tapamos pero se tapa no es porque uno lo apoya se tapa porque tú vas a la policía por una querella esa policía te vende a ti dice que tú lo dijiste antes tú llegas a tu casa te llaman el ladrón y dices oye me tiraste pa'lán y entonces así no sé si tú la grande canela buenas noches Juan Manuel Ortega saludos oye aquí una vez en los rieles se tira la policía cuando eso hacían las famosas redadas se tira la policía donde hay un grupo de jóvenes que simplemente están compartiendo en el parque y ellos le dicen cuando la policía llega y comienza a revisarlo y a montar le dicen que que ellos están compartiendo ahí porque ellos son del mismo sector que mire ahí vive don fulano de tal que es oye es el encargado y presidente de la junta de vecinos de la zona y vive ahí y oye lo que le dice la policía pero fue el mismo que nos llamó para que lo quitáramos de aquí siendo mentira ahora William Alacena dice pero la delincuencia en los del cuello blanco no se ve eso es lo que estamos hablando de William que solamente se ve el hijo de Machepa solamente se ve la de la lo de los barrios la del cuello blanco no se ve eso es cierto entonces otra cosa cambiando de tema salud pública fue increíble señor hubo yo venía hoy estaba para el sur y venía escuchando a un doctor un médico pensando coincidimos lo mismo ese señor y yo que el dengue no es un mosquito como el médico lo dijo que el dengue es como la gripe que fue una temporada pero no han metido el maldito mosquito de dengue por boca y nariz entonces ahora va a haber un brote fuerte de dengue un brote fuerte ahora lo que es abril y mayo fuertemente en este país incluso que todos sabemos que aquí esconden las cosas esconden la verdadera y sacan esconden la verdad así es y le dan estadística lo que le puede generar beneficio sí hay que tener cuenta tener muchos repelentes aunque voy y repito para mí no es eso y que un mosquito que de noche sí que no como de noche que que delicados habladores de diablo entonces si me estoy equivocando ignorantemente que si tú no tienes una lipo no te pica porque José Gipsy José Gipsy el hombre más duro que hay en San Francisco Macorís y serio que ese hombre ay 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 socio de Manolo Plasma van a caer presos los dos en ese saludo hubieron dos mentiras Violeta Rodríguez buenas noches mi prima querida Milagro Herrera Gil buenas noches milagrito mi grande Canela grande Canela saludo ay mi madre José Gipsy ahora el socio es de Mani Santo esa sociedad Mani Santo dale que con el con el con la fuerza del pueblo claro que sí que tienen que estar con la fuerza del pueblo yo quiero verle una bandera de otro color a a a Mani Santo no a esa pasola ahora bueno eh si por hermano fácilmente pasa el pasa que pasa lo que yo yo estoy bien si Mani no se cambia es pues romano ahora yo yo analizando romano ha sido atención comunicadores del país atención comunicadores atención periodistas ilustres estudiadas ilustres jureles de la comunicación esos negociantes de la comunicación aquí en San Francisco de Macorís esos grandes empresarios a usted no le duele su pueblo que te quieren quitar 25 mil por un anuncio de 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 48 segundos no pueden no pueden prensar un poco en su país en su pueblo hay que callar todo del gobierno hay que callarlo todo hay que callarlo todo dios mío porque si hay algo malo para eso están los medios de comunicación para denunciarlo si yo hago mal algo mal algo mal también denuncia no me importa a mí el problema no es ese el problema es que entonces pese a mi padre veamos que pasan cosas y malas y malas y callados y callados no dios mío no van a meter esa vaina de reciclaje se van a ser ricos unos cuantos y el pueblo no va a recibir nada yo me voy a casar con esa vaina me voy a casar con la planta de reciclaje me voy a casar aunque dice lo que están en el gobierno los compañeritos los que están recibiendo dadivas 14 y 15 mil pesos dicen que eran cosas que tú te casas porque tú tu boca eso es lo que dicen quién eres tú no se preocupen porque yo les voy a decir quién soy yo yo les voy a decir con el tiempo con el tiempo yo les voy a decir quién soy yo pero déjame déjame aclárame algo no espérense con el contrato yo voy a chequear eso espérense yo me estoy me estoy embotellando estoy indagando porque es que según alguien según alguien que sabe del asunto ellos tienen que devolverle algo al pueblo de los beneficios los mismos que hace la barrigol tienen que hacerlo ellos los modos y soluciones sí pero la barrigol porque la barrigol está explotando un terreno ahora si barrigol agarrara ese terreno y lo convirtiera en vivienda pero ellos 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 lo explotan y lo vuelven y lo hacen ¿eh? porque ellos lo explotan ellos lo siembran porque lo explotan esto y lo otro lo acondicionan y todo eso ok lo hacen pero se están llevando la mercancía tranquilo papi estos muchachos estos muchachos voy a hablar un poquito a favor de ellos hermano Eduardo es un virus pero es contagiado por un mosquito búscame científicamente que maldito moquito es el que tiene la trompita malaya oye todos tienen trompas malaya pues bien Eduardo mira lo que sucede si a eso no vamos la gran mayoría de empresas que perjudican perjudican porque hay que se sepa las plantas de gas perjudican el medio ambiente ellos están produciendo ellos están produciendo combustible están produciendo combustible ¿quiénes? te estoy diciendo que ellos están haciendo todo aquí no hay aquí no hay mecanismo ahí esas esas tienen procesadores combustibles te estoy hablando Violeta Rodríguez dice si ellos se callan porque lamben hasta los pantaloncillos bueno el mani ya no bebe solo toma gracias a Dios el mani santo lo que lamben mucho el mosquito que tiene la trompa más larga ales ay ay la para Martínez la para saludos buenas noches buenas noches la para Martínez bueno mi gente hasta aquí llegó lo que es botando el golpe vamos de aquí para el live si Dios permite vamos a ver señores yo estoy mono vamos a entrenar cámara nueva mañana la pop la pop la pop que tres compraba ay 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 ya tú sabes la pop que tres no yo voy a eso es exclusivo la pop que tres no eso tú no crees a tu casa este no quiere llegar a su casa este 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 si mañana me levanto y llego a la casa y está ya acotado hay que dar una pedra a estos muchachos estos muchachos señores recuerden a todos ustedes que esto fue votando el golpe la programación exclusiva de código tv.net que llegó a todos ustedes gracias al próximo senador de la provincia durante nuestro Franklin Romero el que está el que repite Franklin Romero nuestro senador así también Ariel Marte Ariel Marte el próximo candidato a diputado porque lo está haciendo bien en la sala capitular de nuestro ayuntamiento lo hará mucho mejor cuando comience a legislar por nosotros en la sala capitular así es mi gente también con la gente de Smiley Natural Smiley Natural doctrina de belleza que está rompiendo lo que es todo el mercado nacional e internacional Smiley Natural también tenemos productos de limpieza Smiley Natural a nosotros los calvitos llamen a ese número al 829 366 495 lo que quieran gastar dinero yo me pego así mismo ni te pego no pa' qué yo me veo hermoso así cargo así es es más de la natura llámenlo y si dice que lo veo aquí votando el golpe te damos un 35 y si insiste mucho también te puedo dar un 50 así es también gracias a mi gente de Abasos del Nordeste Abasos del Nordeste a ti Colmadero activo de Guero para que suplas tu negocio Abasos del Nordeste en la avenida Libertad próximo a la rotonda de Vistel Valle también gracias a Macabar el ambiente exclusivo de San Francisco Magorís totalmente remodelado también a de la Nagüera la Casa del Pollo en la calle A número 19 de sector el Cile Pepín también gracias a mi gente de Moto Repuesto Central el centro de los repuestos en la calle bienvenido Fuertes Duartes casi esquina Fran Grullón en San Francisco de Macorís también recuerda que llegamos señora a través de Matute Radio 5.com Matute Radio 6.com la plataforma informativa la mejor programación de Estados Unidos Matute Radio 6.com la mamá de Estados Unidos recuerda que mañana mañana es el otro día de 8 a 10 de la noche si te los permite votando el golpe en tu plataforma favorita está lo que es Código TV saludando a mi gente el Matute 5.6 que tenemos llegó el hombre María La Rubia Batista saludo Germán Sánchez también para Ebril Montero todos ellos Violeta Rodríguez mi prima a todos ellos que están sintonizando con nosotros gracias y bendiciones y en primer momento estaremos en el live del pueblo vamos a ver cómo están los ánimos y recuerden hoy vamos a ver quién no quiere amanecer en su casa seguimos hasta mañana mi gente buenas noches